Si un señor cobra una comisión por suministrar mascarillas a las administraciones, constituye una trama de facturas falsas para eludir el pago de sus beneficios a Hacienda. Si el producto de esa operación la invierte en comprar un piso al menos que se sepa, en comprar un piso al menos que se sepa en el que convive con la presidenta de la Comunidad de Madrid. Si además se desvela que el piso que está encima de ese piso pertenece a una sociedad administrada por su propio abogado. Si además el principal cliente de este comisionista es la empresa con la que la presidenta de la Comunidad de Madrid está vaciando sistemáticamente la sanidad pública de Madrid y transfiriéndola a la sanidad privada, eso tiene un nombre, señor San Vitorio, se llama corrupción. Y mire, le voy a decir una cosa, señor San Vitorio. No les ha gustado a ustedes el epíteto que he utilizado en relación con este señor, ¿verdad? Yo no sé qué es lo que les ha molestado realmente, parece ser que lo que les ha molestado realmente es lo de derecho a roce. Les debería haber molestado mucho más lo de testaferro, pero eso, señor San Vitorio, no les molesta porque eso lo llevan ustedes en el ADN. Pero mire, sí, le voy a decir una cosa, no me voy a referir al comisionista, me voy a referir a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Partícipe a título lucrativo del producto del delito cometido por su pareja. Esa es la presidenta de la Comunidad de Madrid, señor San Vitorio.